¡Chao, Tuti! Bienvenidos a un nuevo videíto en el que nos prepararemos para unas fotitos. Recuerden que las fotos las pueden ver en mis redes sociales. Primero de todo, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me están dando. Poco a poco vamos a ir creciendo con la ayuda de todos ustedes. Y, sin más que decir, vamos al video. ¡Ok! El día de hoy vamos a hacer un look un poco más romántico. Les mostraré una foto del diseño que tengo preparado. A ver si creen ustedes que quedará igual, parecido o para nada. ¡Ok! Bueno, ya yo adelanté el rostro. Me preparé el rostro, me hice base, corrector y apliqué hasta el rubor, hasta las cejas me estrellan. ¿Por qué? Porque vamos a ir directo a los ojitos. Hoy va a ser un look bastante colorido, pero no tan... tan... impactante. ¿Ok? Para el maquillaje de los ojitos comenzaré aplicando sombra de varios colores. Una especie de arco iris desde el inicio hasta el final. Entonces, con una brocha planita, voy a ir aplicando los colores por orden. Obviamente hablaré un poco con ustedes. ¿De qué quería hablarles hoy? Bueno, no sé si se han dado cuenta, pero... Para maquillarme, a veces me resulta un poco difícil. ¿Por qué? Porque tengo un pequeño problema en este ojo. O sea, se me pone más chiquito cuando me estreso, estoy cansada, se me pone más chiquito. Y suele llorarme muchísimo, sobre todo cuando está cansadito. Es porque tuve una parálisis facial hace añales. Tenía yo... 18 años, ¿sí? Más de diez años, no te... Ay, más de diez años, adiós. Bueno, en fin, la edad no es lo que les quería decir. Sino que tuve una parálisis facial. Fue un... algo muy traumante para mí. Estuve prácticamente un mes en completo reposo. Y luego comencé la rehabilitación. Que tuve una rehabilitación bastante interesante. Porque mezclaba una especie como de electricidad y tratamiento médico. Con mis ejercicios de movimiento en teatro. En el teatro. O sea, todos los movimientos faciales. ¿Por qué todo este parálisis facial? Bueno, fue un choque de temperatura. Cuando te digan, no hablas de la nevera porque estás sudado. O no entras al aire acondicionado recién sudado. Al descaso, ¿sí? Porque resulta que yo estaba trabajando en una fiesta. Sudé muchísimo, muchísimo. Estaba... creo que fui de mí. Y sudé mucho, mucho, mucho. Y justo esa noche fui y me quedé a dormir en casa de nuestra productora en ese tiempo. Y bueno, me dormí justo pegada al aire acondicionado. Súper, súper frío. No, ya siguiente me fui. Me fui a mi casa. Había mucho calor. Me fui a mi casa y comencé a tener como dolor de cabeza. Luego de mi cabeza normal, empecé a sentir como que se me dormía el rojo. O sea, era muy raro. Y aparte me dolía esta parte del cuello. Entonces, nada, fui al hospital. En el hospital me dijeron nada. Es de... Una contusión. Me dieron unas vitaminas y tal. Y bueno. Llegué a... Volví a mi casa. Me... Acosté a dormir. Cuando me desperté, yo no podía mover la mitad de mi cara. O sea, literal, quede como Rocky Balboa. No podía... No podía mover mi cara. Ahora voy a pasar del amarillo al fucsia. Rosa potente. Y me asusté muchísimo, me asusté, me asusté muchísimo. Nada, volví a ir al hospital. Dije, hoy no puedo mover mi cara. Esto no es... Esto no es tortícola, obviamente. Y... Y bueno, me asustificaron para ver si es fácil. Bueno, a raíz de eso, estuve un mes en un cama. Porque no podía hacer a ningún tipo de actividad física. Me traumé bastante entre como una etapa muy defensiva, diría yo. Y... Logré salir adelante. Porque siempre hay que lograr salir adelante. Yo en mi vida he tenido muy pocos trabajos afuera del ámbito artístico. Específicamente dos. Uno fue de niñera. Y para mí no era un trabajo. Porque era prácticamente mi familia. En la que yo estaba cuidando a mi preciosura de bebé. Y... El otro fue... Este sí es raro porque... Manía, ¿por qué trabajas? ¿Cómo llegaste a trabajar? Bueno, fui asistente de odontología. Sucede que cuando yo me gradué, no entré directamente a la universidad. ¿Por qué? Porque... Yo llegué a Maracaibo y apliqué para una universidad en Caracas. Bueno, yo quedé para ir a Caracas. Pero no me dejaron ir. Yo era una niña de casa. No me dejaron ir a la universidad en Caracas. Y entonces estuve un año prácticamente sin ir, sin estudiar. Y en ese añito... Bueno, un día llegó al consultorio. Ok, ahora pasamos al Naranja. Llegó al consultorio una chica que tuvo parálisis facial muy chiquita. Y ya... Ya ya era mayorcita. Y... A pesar de que habían pasado muchos años, mi odontóloga le hizo un tratamiento para ayudarla. Y la verdad es que los resultados fueron increíbles, a pesar de que tenía tantos años con parálisis. O con las secuelas de la parálisis. Y cuando a mí me sucedió esto de la parálisis, yo me acordé de inmediato de esto. Obviamente ya yo no trabajaba en el consultorio. Yo estaba haciendo teatro circo. Y fui al consultorio y me hice tratamiento con ella. Y fue lo mejor que pude haber hecho. Porque... Para lo fuerte que tuve mi parálisis, la única secuela que me quedó es... El pequeño cansancio que tengo a veces en el ojo. Unos tiempos arrodosos, difíciles. Pero obviamente no me rendí. Pero ahorita cuando me maquillo, a veces cuando me maquillo y luego me lloro muchísimo. Y he tenido muchos maquilladores que me dicen, ¿Sabes qué? A ti no te gustaría para maquillarte porque arruinas mis maquilladores. Y yo como que... Lo siento, juro que no es mi culpa. Y la solución que yo conseguí... Cuando yo uso... O sea, yo uso lentes porque yo soy ciego. Y la solución que yo conseguí es que... Si uso mis lentes diariamente, sin problema, mi ojito no se cansa tanto. Pero como yo entreno mucho, no me pongo los lentes cada rato. Como siempre. Ahorita lo uso para lentes. Pero estuve un par de años sin usar lentes. Y así voy por la vida. Haciendo lentes, montándolos. Cuando se me cansa mucho la vista, estoy así. Entonces, me compré lentes de contacto. Y dije, nada, voy a probar con lentes de contacto a ver qué tal. Primero porque quería tener los ojos verdes. Mi papá tenía los ojos super claritos. Y le dije, ¿por qué no tengo sus ojos? Y ahora vamos a cambiar de color. Vamos al azul. Esto está muy intenso, la verdad. Pero no se preocupen, ¿por qué? Porque... Yo dije que ni iba a ser intenso. Y así será. Bueno. Quería tener los ojos claros. Así de nada, me voy a comprar una lente de contacto junto con mis lentes de vista nuevo. Porque ya había botado unos. Y proveen los lentes de contacto. Y resulta que me ayudó muchísimo con el maquillaje. En ese momento yo estaba diciendo que me tenía que maquillar todos los días. Y era horrible a ronar mi maquillaje todos los días. Porque me lloraba el ojo. Pero encontré la solución de los lentes de contacto. Y aparte de que le daba un toque a mi maquillaje. No sé en qué me llorara el ojo. Y yo nada. Magia. Esto es. Esto es lo que tengo que usar toda mi vida. Yo ahorita no los uso porque mi ojito... O sea, me he portado bien con mis lentes. Trato de no cansar tanto mi vista. Y entonces no me sucede ahorita lo de que me llore el ojo. Y por eso me son lentes de contacto a veces. No porque quiera... Porque la verdad sí son molestos. Me molesta mucho. ¿Por qué les cuento lo de la parálisis vacía? No porque... Porque... Un momento de... De mi vida. Justo es decir que cuando ya empecé a maquillarme mucho. Que me di cuenta que el ojo... Me lloraba cuando me maquillaba. Que se me ponía muy chiquito. Yo estaba cansada. Que... Era un poco estresante. ¿Por qué? Porque yo me tomaba fotos y siempre estaba así. Siempre tuve como ese... Ay, y todavía lo tengo. Todavía lo tengo. La semana pasada que estaba haciendo las fotos de luchadora. Hubo una cosa que tenía que hacer así. Que Marcos me decía. Mira más para arriba. Mira más para arriba. Y yo así cuando vi la foto. Tenía un ojo gigante. Este ojo grande. Y este ojo chiquito. Y yo. No. Tengo que cerrar más este. Esa es mi solución. No puedo abrir más este. No se cierro más este. Entonces estoy como muy pendiente de eso. Y a veces es muy traumático. Porque a veces no... O sea, me tomo fotos y no está en mí. O sea, como que la gente no se da cuenta que tengo un ojo más chiquito que el otro. Es lo que yo pienso. Y no, como que no se da cuenta a veces. Y yo digo, o sea, tengo un ojo más chiquito que el otro. Porque no es normal. No, pero el mío no es normal. El mío no es. Es más anormal. Porque es más notorio. Y si me canso y me estreso, es más notorio. Entonces, ahora moradita. Fue una parte donde me molestaba mucho que me pasara. Me molestaba mucho que me pasara que el ojo se me pusiera chiquito. Y aunque tenía amigos. Me decían, ay, tienes algo chiquito. Ay, se te está pegando algo chiquito. Ay, se te está pegando algo chiquito. Normal. Yo era tu mamá. Yo no era tu. Como que, ay, no. Sino que, bueno. Está bien. Si me está pegando algo chiquito, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada con que se me ponga algo chiquito. Pero si era traumante para mí. Si era traumático. Y un día me dije, ya te. Tengo algo chiquito. ¿Qué voy a hacer? No es como que el de la noche a la mañana se me agafó una gigante. Y tampoco es como que me afecte mucho. Pero igual siempre va a estar ese ojo chiquito. Entonces, ¿por qué traumarme? Tengo que aceptar que tengo el ojo chiquito. ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar nuestras debilidades. Digo yo. No sé. Nuestras imperfecciones. Yo tengo un tatuaje aquí en la costilla. Que dice imperfección. ¿Por qué? Porque yo siento que el día que alcancemos la perfección. Ya no vamos a avanzar más. Y somos seres que necesitamos estar avanzando. ¿Qué quiero decir con eso? Que si no avanzamos, nos estancamos. Y si nos estancamos, ya no tenemos más. Más. Entonces, ¿para qué? Entonces, no podemos. Yo no quiero llegar a la perfección. Quiero ser siempre imperfecta. ¿Por qué? Porque quiero seguir avanzando día a día. Ok. Estoy hablando mucho. Estoy maquillando poco. No es cierto. Ahora voy a difuminar. ¿Saben que estaba diciendo que los voy a tener un rato cuando yo graba? Pues me escucho. Me está llorando. Pero. Nada que no se pueda solucionar. ¿Ok? Ya difumine las sombras. Le baje un poco la intensidad. Y le voy a aplicar un poquito de iluminador. Ahora el siguiente paso. Es con un pincelito. Más o menos mediano. No es tan chiquito ni tan grande. Y pintura blanca. Me haré una florecita. Me haré dos florecitas. Una en la ceja. Y otra en el cachetito. Comencemio que les mostré. Y. Bueno. Mientras hago esto. Hago esto. Les digo. Es la razón. Real. De por qué les estoy contando. Los de mi paradiso. ¿Por qué? Porque esa semana. Fue una semana como muy fuerte en redes sociales. Con el tema. Del. Del bullying. No es que yo ya sufro bullying. Porque es que yo no lo veía. En ese tiempo. Como que. Se está metiendo conmigo. Buen. Para mí era normal. Molestarnos entre todos. Sobre todo en el colegio. La música. Y nunca sentí que. En el colegio. Me trataba mal o algo así. Me decía. Que así. Un. Huesito. Se contiene la carne. Y con un panada. Porque yo era demasiado flaca. Demasiado. Era una cosa que yo. Caminaba. Y me caía. Porque las rodillas. Me chocaban. En el. Entonces era. Una cosa que me afectaba a mí. Pero no era como que. La gente. Me ve flaca. Y se burla a mí. No. Pero no. No me metáis una flaca. Pues sí. Estoy flaca. ¿Qué hago? Es como que me traumara. Al contrario. Me gustaba ser flaca. Un momento en que. Como que empezaba a dejar ser flaca. Y era como que. Ah. Voy a ver. La que es. Y así somos nosotros. Y conforme en la vida. Pero bueno. Entonces. Los tiempos cambian. ¿Verdad? Las generaciones cambian. ¿Qué sucede? Que. Agaré la flor blanca. Y le daré color con un fondo. ¿Qué sucede? Que en ese tiempo. Eramos. Siento que éramos un poco más fuertes. Con respecto a todos estos. Apodos que te pueden decir. Todas las cosas. Pero sin embargo. Porque como les digo. Yo no es. Sufrir bullying. Pero en mi salón. Si. Conocía a dos chicos. Que. Yo nunca fui. Ni a la calidad de ese ámbuling. Ni que hacía bullying. Yo era. Invisible. En mi salón de clase. Prácticamente. Invisible. Yo era como que. Pasaba desapercibida. Súper tranquila. No me sentía con nadie. No tenía problemas con nadie. No era alborotada. Nada. O sea. Yo nunca vi. La. La que. Fueron como que. Ay. Los están tratando mal. O ay. Porque no era como que. Bueno. A mí me dicen. Trata castigón. Todos los días. Pero como que no. Me lo decían mal. La verdad. En cambio de ello. Sí. Y. Y. Bueno. Continuando su vida. Es eso. Y tuvieron que sacar del colegio. Y todo eso. Cuando uno tiene esa edad. Uno es tan mente polio. Dijo yo. Que él me dice. Ay. Voy a hacer mal. De que él. De que esté espiadada. Así como en las películas de adolescentes. Y. Uno después se terminaba arrepintiendo. Siento yo. Porque. ¿Con qué ganas uno en la vida tratando mal de los demás? Nada. Yo soy de tratar mal a la gente. No de tratar mal a la gente. No hacia cualquiera. Si no a los que conozco. ¿Por qué? ¿Por qué lo tratan mal? Si lo tratan mal es porque lo quiero. Y lo saben. Porque yo siempre estoy ahí para ayudar. Yo siempre voy a estar para ayudar. Y. Y como que dedico mucho de mi tiempo en ayudar. A que tú saques tu potencial. Tu máximo potencial. Y si yo veo que no lo estás haciendo. Que estás desperdiciando el tiempo. Yo te voy a tratar mal. Yo te voy a tratar mal. Y te voy a decir que esto no es así. Porque tú eres hermosa, valentada, importante. O tú eres hermosa, hermosa e importante. Y te tienes que arrepentar. Y te voy a tratar mal. ¿Por qué? Porque tienes que hacer que arrepentar. Y si no te haces arrepentar por mí. Por mí. Como una clase. ¿Cómo estás? Así soy yo. Cruel mamá y desviada. Si lo soy. Por mí. Si no ya se ve hermoso así. Pero no hemos terminado. Vamos a darle color. Pero tengo que dejar que se selle. Mientras se seca el tiempo. En este punto tenemos que dar dos consejos. En este punto de mi edad. Tengo que dar consejos a dos generaciones. A la generación pequeña. A los niños de hoy en día. Porque hay que enseñarlos. Uno. A respetar. Y dos. A darse respetar. ¿Ok? Tenemos que enseñarles que las palabras hirientes. No solucionan absolutamente. Ni sus problemas. Ni sus problemas personales. Ni sus problemas con la otra persona. Al contrario. Y también tenemos que enseñarlos. A ser fuertes. ¿Por qué? Porque. No podemos evitar que haya. Malas personas. O no malas personas. Sino personas con malas intenciones. Y. ¿Y qué hacemos contra ellas? Pues tenemos que fortalecernos. Tenemos que estar claros. Que nosotros somos valiosos. Somos importantes. Tenemos gente que nos ama. Y si en este momento. No tenemos gente que nos ama. O sentimos que no tenemos gente que nos ama. Pues nosotros tenemos que amarnos. ¿Ok? Y a la generación grande. Que son los que van a ser papás. O los que ya son papás. Educar a sus hijos. Educarlos. Enseñarles que. No van a ir haciendo cruel. Tratarlos con amor. Para que no sean. Niños crueles. O niños. Muy tristes. Y. Enseñarles el valor de la comunicación. ¿Por qué? Porque cuando hay comunicación. No. Tiene. O sea. Uno no se encuentra sorpresas. En el camino. Que tus hijos sean. Se sientan bien. Se sientan capaces. Y seguros de hablarte de sus problemas. Eso es sumamente importante. Bueno. Vamos a. Pintar las flores. Ok. Haremos una flor moradita. Hermosa. Preciosa. Que será esta de aquí arriba. Ok. Y ahora que le di color a las florecitas. Les voy a aplicar. Unos. Lindos. Piedritas. O cristalitos. Con pegamento de pestaña. Ok. Así quedan las florecitas. Con las piedritas. Ahora voy a resar las pestañas. Voy a ponerme. Máscara de pestañas. Y aplicaré. Unas hermosas. Patas de rama. Ok. Ya me puse las pestañas. Y adelante. Y me puse unos piquitos. Unos piquitos blancos. Estos piquitos blancos. Les voy a colocar color. Igual. Con la flor. Con sombra. O los colores que tengo en los piquitos y reyes. Voy lleno de color. Super lleno de color. Y los labios. Los labios voy a hacer. Delinear. Debo delinearme por fuera. Y ahora con un poquito de sombra rosita. Y toque fino con gloss. Bueno. Ahora voy a peinarme. Y les mostraré el look final del rostro. Y ese es el look del rostro y el cabello. Así les mostraré. Hola. Les mostraré. El protagonista en el outfit del día de hoy. ¡Qué hermosa! La verdad. Sí. Es otra chaqueta. Que pinté a mano. Yo soy vital. Y me encanta. Les puse unos detalles como de. De. Unas perlitas. Ok. Y va súper. Como un maquillaje. Y me encanta. Muy bien. Unas pervas. Y. Unas pervas. Vamos. Unas pervas. Unas pervas. Unas pervas. Y. Ok, ya se terminamos el video de hoy y antes de irme les voy a dar tres importantes recomendaciones. Número uno, suscríbanse y denle a la campanita para que reciban las notificaciones de los videos cada viernes. Dos, síganme en mis redes sociales para que vean el resultado de estas fotografías. Instagram y Facebook, ok? Y número tres y el más importante del día, ámense, ámense, respétense y enseñen los suyos a amar y a respetar a los demás, ok? Es lo más importante que debemos hacer, amarnos, respetarnos, amar y respetar. Nos vemos en un siguiente video chicos, los quiero muchísimo, adiós. Mua!